¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa Nuestra Salud. ¡Comenzamos! Bienvenido mi querido Hugo Kotzomi, como siempre un placer tenerte, compañero de este programa. Y le doy la más cordial bienvenida a una gran psicoterapeuta, gran amiga y gran ser humano, Gina Uribe. ¡Bienvenidos! Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Así es amigos, muy buenas tardes, amigos de ON Radio. Y efectivamente, querido Alfonso, el día de hoy no podíamos estar mejor acompañados. Estamos con nosotros efectivamente a Gina, quien ya nos ha acompañado en su calidad de terapeuta en algunos cursos, en algunos congresos. Y el día de hoy aquí para hablar con nosotros de un tema muy interesante. Así es, voy a leer muy breve su currículo. Ella es licenciada en Comercio Internacional, tiene estudios en danzas orientales, maestría en psicoterapia ericksoniana, buenísimo en ese aspecto. Bueno, en todo, diplomada en psicología bariátrica, algo que es muy necesario para todos los que hablamos medios pasaditos de peso. Bueno, ha trabajado en varios medios de radio, televisión y, bueno, tiene sus páginas propias, Facebook, Instagram, YouTube y, me falta uno. Y lo que salga. Y todo lo que salga. O sea, digo que soy la conjolí de todos los moles. Sí, una gran amiga. Gina, gracias por estar con nosotros. Pues bueno, ella nos va a compartir un tema, nos viene a platicar de un tema muy importante, el autocuidado. Platícanos un poquito, Gina. Así es, así es, Alfonso. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Cuando me dicen casi, casi compartiendo todos los conocimientos, no me considero tan conocedora de muchas cosas. Al contrario, me gusta sorprenderme en la vida por otras muchas cosas. Pero cuando me invitaron los dos a este programa y me decían, piensa en un tema. Una de las cosas que yo he ido trabajando muchísimo como terapeuta, con los casos que me están llegando, que bien dicen ahí ereccionalmente, que te llega lo que te tiene que llegar en el momento en que te tiene que llegar. Y en mi vida personal es el tema del autocuidado, ¿no? La responsabilidad, el autocuidado, cómo cuidar, no solamente de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Porque bueno, seguramente muchas de las personas que nos están viendo ahora, pues tienen familias, tienen parejas, tienen tal vez un equipo de trabajo a su mando y demás. Y fíjate cómo a veces cuidamos de todos, casi, casi amamos a los demás muchísimo más que a nosotros mismos. Y el autocuidado tiene que ver mucho con los límites y son tan importantes en cualquier trabajo psicoterapéutico, pero sobre todo también en cualquier trabajo personal. Y por eso es que se me hizo tan importante poder hablar el día de hoy de ese tema. Pues bien, pues definitivamente a esto que refieres es indispensable, es fundamental dentro del desarrollo humano. Bien lo dices, a veces nos dejamos al último, pero ¿cómo es este autocuidado? ¿Cómo tendría que ser? Es decir, las personas que nos siguen, que nos están viendo, ¿cómo tendría que ser este autocuidado, Gina? Ok, fíjate, cuando escucho ahí la palabra tendría que ser, luego luego me explota la cabeza, porque definitivamente no hay una fórmula secreta. Lo que seguramente le funciona a una persona, puede ser que no le funcione a otra persona. Y bueno, mi formación como psicoterapeuta, porque bien mencionaste a Alfonso, que soy licenciada en comercio internacional, y me doy cuenta cuando empiezo a ejercer, que no me llenaba, que lo mío era la gente y lo humanista. Y es por eso que decido estudiar la psicoterapia ericksoniana. Y la verdad es que me ha inspirado mucho en mi vida, porque me doy cuenta que no hay algo, no hay una fórmula secreta que le vaya bien a una persona y que esa misma fórmula tal cual le vaya bien a otra. Entonces hoy, para mí, como que hablar del autocuidado, pero también desde la intuición y desde esta parte sabia de cada quien, es muy importante, ¿no? El autocuidado creo que es algo que se va aprendiendo. A veces tenemos la suerte, la fortuna de crecer en familias en donde nos van reflejando, ¿no? Los papás, qué es el autocuidado, porque definitivamente tenemos que ver cómo ellos también cuidan de sí mismos. Pero cuando todo este sistema de repente viene con heridas, con daños, etcétera, con personas que no se cuidan, en la cultura mexicana, pues a veces de mucho machismo, etcétera, pues tenemos mucho este tema en donde la mamá cuida de todos y se deja en el último lugar, ¿no? Tiene que cuidar del papá, de los hijos, de todos. Entonces, claro, los hijos, las hijas, vamos viendo, pues una persona que no cuida de sí mismo. O tal vez veo el otro caso, una persona que solamente cuida de sí mismo o quiere que cuiden de sí mismo, ¿no? Y no me voy a meter aquí a hablar de temas de machismo ni mucho menos. Generalmente, por el tipo de familias que tenemos en México, suele ser más en los hombres. Pero aquí es importante que cuando los niños, las niñas van creciendo en las familias y vamos tomando esta madurez, trabajemos mucho en la responsabilidad de nuestras propias vidas. Y desde la sabiduría interior que cada uno tiene, dentro de sus traumas, dentro de sus heridas, porque todos los vamos a tener, todos, podamos ir entendiendo cómo cuidar de nosotros mismos, Hugo. Entonces, creo que sí, aquí la parte integral es bien importante, porque no nada más es cuidar del cuerpo, que además creo que por todo el tema que se ve de imagen, hoy con redes sociales, pues sí, yo tengo redes sociales por todos lados y sé que a veces una imagen dice más que mil palabras y las personas, pues somos muy visuales, ¿no? Pero entonces como que parece que le estamos dando muchísima importancia a lo que es la imagen, cómo me veo, qué como, cómo me visto, hago ejercicio, pero a veces se nos olvida una parte importante que es qué es lo que leo, con quién convivo, qué imágenes observo en la televisión, cómo cuido mi mente, cómo cuido mi espíritu, más allá de hablar de religiones, ¿no? Cómo me vivo espiritualmente y demás. Entonces, yo creo que todos esos son ingredientes importantísimos del autocuidado y por supuesto que a veces pues no es como que sepamos de todo, vamos aprendiendo en el camino y bueno, me gusta creer como psicoterapeuta también y se los transmito mucho a mis pacientes que a cada quien le toca, ¿no? De repente como que las piececitas que tenemos que ir observando para aprender a cuidarnos, para dejar de decir es que claro, no me cuido porque por tu culpa, es que yo aprendí, ¿no? Es que me enseñaron. Bueno, eso se lo podemos dejar a un niño, se lo podemos dejar a un adolescente porque está aprendiendo, pero creo que como adultos esta responsabilidad de darnos cuenta incluso porque tomamos las decisiones que tomamos, hacia dónde nos llevan, a vivir nuestras consecuencias positivas, negativas, cómodas, incómodas, es parte de ir aprendiendo a cuidar de nosotros mismos y una vez que vamos volviéndonos muy expertos en ello, por supuesto que cada día vamos poniendo estos límites saludables, además sin tanto estrés. Fíjate, nos comentas varias cosas súper importantes porque el autocuidado pues bien parte de la capacidad que tengo de observar o de lo que aprendemos a observar desde pequeños en casa como hijos y aquí pues esta parte es que muchas personas luego dirían, a partir de cuándo debemos comenzar con el autocuidado, pero la misma charla que nos dices ahorita ya comenta, el ejemplo de los padres hacia los hijos, se va aprendiendo entre la coherencia, entre lo que veo, por lo que mis padres dicen, hacen y yo siento. Es un proceso muy importante. Exactamente, Gina, prácticamente nos estás planteando un cambio de paradigmas porque estamos hablando de cambiar incluso formas de pensar tradicionales que bueno, fueron parte de nuestra educación que si bien nos formaron pero que a veces no apoyan mucho, no apoyan mucho a nuestro crecimiento, esto sin duda es muy importante. Ahora bien, también importantísimo esto que nos refieres, la forma en que actualmente se está viviendo pareciera que hay que seguir algunos moldes para ser uno mismo, entonces paradójicamente dejas de ser uno mismo. Te centras entonces en eso, en encontrarse a uno mismo. Fíjate en esta parte que dices, Gina, que va a ser inevitable, decías, no voy a tocar machismo, me van a perdonar todos, me vas a perdonar todos. No quiero. Porque aquí hay algo importante, el autocuidado que se aprende en casa a través de usos costumbres y muchas cosas, también está afectado por la forma de pensar de muchos varones. De hecho, hoy lo vemos con esta pandemia, como están muchas situaciones en casa, contaminado por el yo todo poderoso, el varón, que no acepta una reestructuración en nada. Sin embargo, amigos, en esta parte, y hay que prestar mucha atención a lo que tratamos el día de hoy con nuestra invitada, porque hablar del autocuidado es hablar de una gama amplia, un abanico, no de 180, sino de 360 y como de 5, 10 o 20 vueltas. Sí. Entonces, es importante que presten mucha atención porque vamos a ir abordando, bueno, vamos, no, va a ir abordando nuestra invitada del día de hoy. no, no, porque esto es una charla, todos. Y nos va a poner al tanto de esta parte. Les recordamos a nuestro auditorio que si tienen una pregunta hacia nuestra invitada de hoy, no las pueden hacer llegar, Así es, claro que sí. Y pues bueno, ¿qué más nos puede seguir comentando, Gina, acerca del autocuidado? Empecemos, partamos desde casa, que bueno, es el núcleo de todo. Claro. Es que la educación, ¿no? Creo que la educación ahí parte, muy importante. Yo tengo la fortuna de tener dos hermanas, yo soy la mayor, y una de ellas está casada con un alemán, y la otra está casada con un español. Entonces, yo estaba casada con un mexicano, ya no, pero bueno, conozco perfectamente esa parte. Entonces, me permite de repente cuando hablamos entre hermanas, o cuando vienen de vacaciones, y pasamos tiempo juntos, observar cómo son las cosas, ¿no? con personas de otras culturas, y con ellas, o sea, desde, pues no sé, el alemán o el español, pues no permiten que tú te pares a servirles el plato en la mesa, ¿no? Directamente, te dicen, no, espérate, dime dónde está la comida, yo la traigo. Pero es que estás de visita, a ver, pero tengo manos, ¿no? Tú estás atendiendo a tus hijas. Y cuando ocurren ese tipo de cosas, yo digo, wow, porque fíjate cómo es algo que ellos aprendieron en algún momento, en sus casas, en la escuela, ¿no? Entonces, y tengo dos hijas, tengo dos hijas de nueve años, son gemelas, y veo mucho el tema de educación que hay en escuelas tradicionales, en donde se depende constantemente de los papás. ¿Qué tal los grupos de WhatsApp y las que son mamás no van a dejar mentir? En donde mi hijo olvidó la tarea, olvidó la mochila, la maestra directamente en contacto contigo, y no permitimos que el niño aprenda. Cuando yo trabajo con niños o adolescentes, me dice la mamá, es que le estoy diciendo, se te va a olvidar, y hasta voy a la escuela y se lo llevo para que no se lo olvide. Y como digo, no se lo lleves, que se olvide. Así es. Pero es que va a salir mal en calificaciones, pues tal vez un mes, ¿no? Pero, pero si tú le permites a la persona, desde edades pequeñas, y les vas explicando, porque si algo veo es que los niños son súper hábiles para aprender cosas, creo que nos llevan la delantera, los vamos maleducando en el camino, es que cuando tú les explicas, van entendiendo. Entonces, fíjense cómo el autocuidado está desde la escuela, y que claro, que seamos coherentes con lo que se expresa en la escuela y en casa. Yo recuerdo muy bien, cuando mis hijas empezaron a gatear, empezaron a caminar, yo lo que hice fue de televisión, todo, ¿no? Mi casa se volvió minimalista, dije, no quiero nada que las pueda exponer, pues gemelas, aparte no, que bajaba yo a una, a la otra ya corría por allá. Y recuerdo que los libros y todos los juguetes los puse en cajas y los puse arriba del clóset, y yo me quejaba porque no jugaban. Y entonces un día me invitan a la escuela, siempre elegí una escuela de sistema activo, voy a la escuela, y observo que tenían el material a su altura y que estaba en orden. Y entonces le digo a la maestra, ¿aquí en el salón arreglan sus juguetes? Me dice, por supuesto, pero es que ya saben que no pueden salir si no lo arreglan antes. Y ahí yo solita dije, ok, no tengo por qué guardar todo arriba, porque desde luego si les dejo el material arriba, no lo van a poder alcanzar, no lo van a poder jugar, se los puse abajo, y tuve que empezar a hacer lo mismo que hacían en la escuela. No podemos pasar a la siguiente actividad, el baño, lo que sea, hasta que no recojas tus cosas. Yo creo que, y saco a colación este ejemplo, porque creo que es lo que, así vamos aprendiendo, ¿no? Recuerdo muchísimo también una vez cuando salí, iba yo a tener una cena, y me estaba arreglando, y mis hijas de dos, tres años, se pararon en la puerta, y me decían, no vas a ningún lado, te tienes que quedar con nosotras. Y a esa edad les expliqué, dije, ¿tú vas a la escuela? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Oye, cuando te invita un amiguito a un cumpleaños el viernes, ¿te gusta ir? Sí. Le dije, fíjate, porque hay que estudiar, pero también hay que divertirse. Mamá trabaja, pero también se divierte, y hoy me toca a mí. Te estoy dejando en manos que te va a cuidar, de alguien, pero yo también tengo derecho a salir, ¿no? Lo entendieron perfectamente bien, esa situación nunca se volvió a dar. Vamos, qué importante, porque de lo que nos está hablando Gina, es de dependencia, es de límites, ¿sí? Es de libertad, por supuesto, siempre bajo la supervisión. Y es que, nuevamente, la familia te estructura, te desestructura. Dentro de esto, tú estás dejando bastante claro, con el ejemplo, y con la capacidad de observación, bueno, hay que aclarar que eres terapeuta. Este te va a dar varios escalones más adelante. Pero también pasa esta otra situación. La cultura mexicana tiende a sobreproteger a sus hijos, y lo bien lo dijiste, tendemos a resolver todo, porque, ay, no me le vaya a pasar algo, me le vaya a dar un aire, la maestra lo vea feo. Yo era medio sobreprotector antes, un poquito todavía, para serte franco. Pero, ya es hora de que las familias vayamos entendiendo que a los hijos hay que depositarle cierta responsabilidad en los hombros, porque así van a aprender ellos, uno, responsabilidad, dos, a cumplir ciertas metas, a trazarse ciertos proyectos, y lo último, bueno, que debe ser lo primordial, si yo aprendo a hacer bien estas cosas, poco a poco voy entendiendo cómo tengo que cuidarme. Dentro de la cultura mexicana, o latina, porque también se ha visto mucho en la situación latina, a la mujer se le educa para que sea perfectamente damita, pero se confunde el término. Sirve la mesa, eres la mujer de la casa. Sírvele esto a tu papá, tráele esto a tu hermano, trae, 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 después tú, sírvele, mamá tengo hambre, primero sírvele a tu hermano, primero, hasta que terminen los varones, nos sentamos nosotros. Hoy en día todavía esto sigue vigente en muchos hogares. Sí. En mi casa, bueno, en su casa, cuando llega alguien a comer, se sorprenden de que hacemos que primero coman los niños, y en otros no, ¿cómo crees? Primero que trabajan, espérame, los niños vamos en ese orden, pero a veces servimos todos parejos, y órale, ya está lista la mesa, nos sentamos todos al mismo tiempo. De eso se trata, porque es todo con el ejemplo. Pero si nosotros seguimos en la tesitura, de que hay que educar al hombre grotesco, que exija, y tráeme sin el por favor, sin que cuide muchos aspectos de su conducta, y su expresión corporal, y a la mujer, pues que atienda, imagínate qué tipo de errores le estamos inculcando, y estamos equivocando el camino. La mujer aprende a someterse, situaciones de apego, aprende a sacrificarse, y siempre se pone en último lugar. ¿Cuántos hogares no hay de mamitas? Que dejaron de ser felices, bueno, no digo que los hijos no les provoquen felicidad, pero, muchas casas, no alcanza para comer, bueno, los que coman todos, en lugar de racionar, y se pone al final. Yo estoy enferma, pero primero que chequen a mis hijos. Papá, yo creo que hay una cultura del autosacrificio, ¿no? Sí, en donde uno queda al último, por satisfacer a los otros. Gracias. ¿Te tenemos saludos, Alfonso? Sí, vamos a ver. Vamos a ver, que voltee esta. Marlène Donaghi, Espinosa, saludos también, de la presidenta de la Asociación Nacional de Terapia y de Juego, que también nos, por ahí, vamos a hablar. Saludos a Marlène. Saludos a Marlène. Mi mamá, ahí está Alicia Armenta, Ana Karina Rodríguez, Alicia Rodríguez, Lorena Coteras, mi esposa, el chicote, ahí está. Bueno, varios, varios amigos, es que ponen unos dos mil horas, pero bueno, ok, sigamos, por ahorita no se animan a preguntar, ya está. Ok. Pues sí, fíjense lo importante que es esta cuestión, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho también cuando estaba estudiando psicoterapia, que decían, observen a las mamás, yo ahí no era mamá, o sea, llegas a un restaurante, ¿no? Todos ordenan, los hijos sobre todo, el esposo, y cuando la señora dice, ¿qué va a querer? Dice, pues no sé, lo que dejen mis hijos. Sí. Entonces, este tema del autocuidado, es algo que tenemos que ofrecerle a los hijos, si eres mamá, ¿no? O sea, primero cuidándote a ti. Yo creo que siempre digo que las palabras, sí, ¿no? Nos pueden dar idea, pero el ejemplo arrastra. Entonces, creo que es importante y que, claro, para poder tener la cabeza clara en qué queremos expresar, cómo quiero expresarle a mis hijos, qué es la felicidad, que pueden luchar por sus sueños, que pueden, pues yo trabajo psicología bariátrica, que para muchas personas que la palabra bariátrico les sepa un poco raro, es para las personas que están queriendo perder peso, obesidad o sobrepeso, porque pues ahorita está el COVID, pero pues la pandemia, por excelencia, que tenemos años de vivir, es la obesidad y el sobrepeso. Entonces, el autocuidado viene desde ahí, qué como, qué no como, pero creo que se necesita mucha conexión, ¿no? Sí. Mucha conexión de lo que somos, de cómo pensamos, de qué queremos, de a dónde vamos. Creo que ustedes también como personas que dan psicoterapia, no me dejarán mentir que muchas veces es desde empezar a definir el objetivo, a ver qué quieres con esta sesión. No sé, es que no me conozco, ¿no? Es que, bueno, mi mamá dice, bueno, es que mi marido dice, es que mi esposa me comenta, ¿y tú qué quieres? ¿no? O sea, ¿tú qué quieres? Porque nos metemos a veces a reflejarnos a través de otras relaciones, y se nos olvida quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Qué queremos? Y para eso creo que es un trabajo mucho de conexión, y ahí, pues, por eso me fascina la psicoterapia y soniana, y los trances hipnóticos, porque creo que son excelentes formas que tenemos, para que la persona pueda empezar, como a descubrir esto, y cuando empezamos a conectar, pues los cambios casi, casi parecen mágicos, pero, pero se empiezan a dar, y entonces, si yo me cuido a mí, y me doy cuenta, por ejemplo, es algo muy común, le pregunto a mis pacientes con obesidad de sobrepeso, ¿cómo te sientes? Es que yo me voy a dormir, con problemas de reflujo, siento que se me regresa la comida, es más, yo estoy comiendo, y llega un momento que me siento lleno, pero sigo comiendo, ¿en qué momento aprendimos a comer, sin hacernos caso? ¿y cuántas veces, si lo vemos desde la cultura, te sientas a comer? Pero es que no tengo hambre, pero acá, me imagino que en tu práctica profesional, cuando intervienes en el autocuidado, vamos, las personas se van descubriendo a sí mismas, incluso en aspectos, que no conocían de ellas mismas, en hábitos que igual, dejaban pasar, y los tomaban como algo normal, como algo que ni siquiera, era trascendente, ¿cuáles son los beneficios del autocuidado? Es decir, ¿por qué la gente tendría que tener este autocuidado a partir de hoy? ¿Por qué tendría que enfocarse en su bienestar? ¿Cuáles son los beneficios? Yo te respondería, Hugo, muy simple y muy llanamente, porque aquí donde habitamos, en nuestro propio cuerpo, vamos a habitar toda la vida, ¿no? Mientras sigamos respirando. Mira, al final, nuestros hijos son prestados, mientras están chiquitos, los tenemos, son parte de nuestra vida, pero, bueno, los educamos generalmente, y los mandamos a la escuela, estudiar, y los mandamos a la universidad, porque tenemos ganas de que hagan sus propias vidas, ¿no? Entonces, va a llegar un momento que se van a ir. La pareja, pues también es un compañero de vida, que si tienes suerte y tienes una buena pareja a tu lado, va a estar mucho tiempo contigo, pero también se va a ir, o tendrá sus propios proyectos. Claro. ¿No? Y creo que además, cuando hablamos de amor profundo, es querer ver al otro, realizarse, y hacer lo que quiera hacer también, no vivir la vida que tú quieres vivir. Cuando hablamos de nuestros padres, pues simplemente por cuestión de edad, seguramente nos despidamos antes de ellos en algún momento. Nuestros amigos, fíjate cómo los amigos van y vienen, ¿no? Nos vamos reencontrando con personas, y a veces conociendo a personas nuevas. En la vida, incluso esas relaciones son temporales, pero la relación que tenemos con nosotros mismos, es así hasta que dejemos de respirar. Así que yo creo que, ¿qué mayor beneficio que es? La parte de esto, del autocuidado, es una invitación realmente que nos vienes haciendo, a reconciliarnos con nosotros mismos, a irnos hacia el equilibrio que hemos perdido por las situaciones cotidianas, prisas cotidianas, y un fin de cosas, que nos hemos metido en esta pasarela de disfraces, de apariencia. Hemos descuidado muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo con esta temática? Es esa invitación. Vamos hacia adentro, vamos a revisar, vamos a recuperar, ese espacio que hemos cedido, supuestamente para hacer, y hemos dejado de estar. Y estamos solamente en la parte del sacrificio, sufriendo por cosas innecesarias, dejándonos para lo último. La importancia de esto es, tomar conciencia, de lo que tenemos que empezar a hacer. ¿Cómo nos comentarías, Gina, que sería lo ideal, si nos vamos por edades? No sé, hablemos en términos por bloques. Toda la infancia, ¿cómo se le enseñaron a nuestros hijos menores de 12? Bueno, desde adolescentes hasta infancia, ese autocuidado. Porque es la parte más dificilona, ¿no? Claro. Pues yo creo que ahí es un tema, por ejemplo, de reglas, ¿no? De incluir en la familia a todos. O sea, el crear acuerdos, es muy importante, el sanear la comunicación, el que todos sean parte de la casa. Porque a veces estamos muy preocupados en que aprendan matemáticas, inglés, y se nos olvida el que aprendan a cocinarse, el que se aprendan a coser un botón, el que yo pongo la mesa, tú levantas los platos, ¿no? Y ahí, pues, los grandes hacen cosas que tal vez requieren un poquito de más responsabilidad, pero los chiquitos también pueden ser parte de eso. Y aparte, les encanta, a los niños les fascina participar en las tareas de la casa. Mete la ropa a la lavadora, dobla calcetines. Yo creo que desde ahí empezamos a armarlo, ¿no? Creo que también, por ejemplo, permitirles que, no importa que nuestra casa sea grande o chiquita, pero el orden en casa es muy importante. El tener un lugar a donde lleguemos y nos sintamos en paz, nos sintamos a gusto. Yo para eso tengo siempre como muchos tips para mis pacientes en cuestión de, coman en verdad sin televisión, ¿no? Ya después, si quieren, se pueden sentar a ver una película o lo que sea, pero coman sin televisión, escúchense. Que los niños vean que el decir que hoy jugaron un juego de mesa puede ser importante para los demás, ¿no? ¿Quién es tu amigo? Compartan los adultos a base de anécdotas lo que hicieron en su casa. A los niños les fascina escuchar lo que papá, mamá, el abuelito está haciendo durante el día. Que les encanta escuchar que hacían cuando eran jóvenes. Y esto además favorece muchísimo la comunicación, ¿no? Entonces yo creo que el cuidar ese tipo de espacios, les digo, no importa, tengo pacientes que dicen, es que mi casa no es grande. No importa. Pero cuida los espacios, cuida los colores, cuida que sea un lugar que te gusta, en donde te puedas sentir tranquilo, en donde cuando las cosas están muy hostiles allá afuera, sepas que tienes como este templo en tu casa en donde llegas, y es tuyo. Entonces yo creo que sería por ahí, Alfonso. Vamos a mandar saludos a Gil Tello. Te mando un saludo. Igualmente Gil. También en su programa. Nos vamos mañana por allá, por cierto. La arquitecta Esmeralda Rodríguez, una prima hermana. Muy bien. Manda saludos. Lupita Álvarez, desde Minetitlán, Veracruz. Ay, es que se me ocurre esto. Saludos a Lupita. Saludos a Minetitlán. A Minetitlán, a toda la gente de Minetitlán. Al doctor Pantoja, de Tijuana, también está sintonizado. Saludos hasta Tijuana. Muchas saludos. Ok. Y pues bueno, nos vamos a un corte, mi estimado. Ok. Vamos a un corte y regresamos. Soy Lisset Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por OM Radio. ¡Gracias! 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 ¿Te has preguntado qué más es posible? o cómo puede mejorar esto qué está sucediendo en tu vida mi nombre es Jorge Vallejo y te invito todos los martes a las 10 de la mañana a crear más conciencia por favor aquí por OM Radio donde vamos a descubrir todo aquello que ya sabemos y vamos a crear más conciencia por favor recuerda todos los martes a las 10 de la mañana y todo en la vida llega a ti con facilidad, gozo y huracán bien amigos, gracias estamos platicando con nuestra querida amiga Gina pero antes quiero hacer un comentario que se me está pasando déjenme incluir, encuentro que nos están haciendo una invitación ahí va la invitación a un taller gratuito sobre un espacio para mí así se llama organizado por la Asociación Nacional de Terapia y de Juego es un taller virtual de acompañamiento ante la muerte de un ser querido y pues bueno los esperamos es del 17 de marzo al 7 de abril entonces ahí están los comentarios en el 22 22 42 31 24 retomamos nuestra charla con nuestra querida amiga Gina, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde te puede encontrar nuestro auditorio? si es que en caso de que quiera estar en contacto con tus servicios de psicoterapia claro, también doy talleres y doy conferencias así que cuando quieran con muchísimo gusto me encuentran en Facebook en Instagram y en YouTube como psicoterapeuta Gina Uribe excelente perfecto ¿tu domicilio? mi consultorio está aquí en Huachotitla 7 a sur 4300 días en Huachotitla y mi teléfono Whatsapp que casi todo el mundo casi se contacta por Whatsapp 22 24 26 95 86 ok, ahora retomamos ya nos comentaste de los adolescentes hacia abajo aprendimos a bueno nos topamos con que oye señor tiene 18 años y me dijeron señor pues ya soy una persona mayor ¿cómo debe uno cuidarse? ¿cómo uno debe aprender a valorarse en esta transición adolescente adulto? y lo voy a inclinar y perdónenme varones más hacia la mujer yo muchos me catalogan de feministas y si lo soy la verdad y me preocupa mucho cuántas hijas tengo también lo has visto ¿no? o sea tengo una familia bien chiquita la cosa es esto y cuántas hermanas entonces la cosa es esto ¿cómo tenemos que procurar desde el punto de vista de consejo para varones y para las mujeres en esta parte o sea ¿qué tienen que hacer? ¿qué no tienen que hacer? ¿qué nos puedes comentar a tu aspecto? pues es un trabajo bien profundo ¿no? porque yo siempre digo que cuando hablamos de machismo solemos ver a las mujeres y a los niños como las víctimas principales pero creo que los hombres no se han dado cuenta que las víctimas principales son ellos también o sea también son víctimas porque este machismo les impide de repente abrazar a sus hijos ¿no? ayer tenía yo un paciente que me dice un hombre me dice Gina tengo a mi hijo y lo quiero pero es que a veces siento que si juego con él soy como débil o no soy el hombre de la casa ¿no? no me puedo acercar no lo puedo abrazar cuando a veces sé que me necesita entonces en verdad o sea démonos cuenta como los hombres yo cada día tengo más amigos hombres y buenos amigos ¿eh? nada de de que me estén tirando el cani mucho menos buenos amigos hombres que me permiten conocer y me dicen yo también lloro cuando me siento mal yo también me siento mal de emociones de tristeza tengo inseguridades cuando sé que me pueden correr del trabajo y ya no voy a ser el proveedor de mi casa como estoy acostumbrado a hacerlo también se me antoja quedarme con mis hijos en casa hacer las tareas y a veces no puedo porque tengo que salir a trabajar entonces fíjense cómo siempre digo que es algo utópico tal vez soy un poco hippie e idealista en mis ideas pero que si pudiéramos darnos cuenta todos que lo principal es estar bien ¿no? hacer cosas que nos gustan acercarnos a los que queremos y demás creo que por ahí todos podríamos ser un poquito más feministas hacer como un poco pues más compasivos con los demás y de esta forma pues estar mejor porque si la mujer ha tenido como mucho esta cuestión de carga de cuidar de los demás pero también el hombre cuida el hombre cuida a veces a través del dinero ¿no? la familia es así creo que aquí lo ideal sería ver lo que a veces tú vas a necesitar de mí y a veces yo voy a necesitar de ti nada es totalitario nada es siempre nada es nunca siempre va a haber estas pequeñas fugas en donde todos necesitamos de todos entonces sí sé que es un poco una idea un poco hippie pero creo que si fuéramos por ahí y nos bajáramos de estas jerarquías que nos va poniendo el dinero si soy hombre si soy mujer si lo que sea porque además luego hay mujeres que nos pasamos al otro bando completamente opuesto del machismo en donde puedo sola y no sé qué y todos los hombres son una basura y tampoco va así o sea no es cierto todos necesitamos de todos y en esta situación que se ha ido estructurando nuevamente transgeneracionalmente usos y costumbres de no sé de los años 20, 30 a lo mejor de principios del siglo pasado fueron dándole a cada uno sus ciertos sentidos y nos vamos a la época prehispánica donde también las 6 mujeres te daban tus trastecitos nacías varón te daban tu flechita y tu arco y como que iban haciendo esta jerarquía y sin ser la intención obtuvieron peores resultados ¿por qué? porque ahora estamos en esa situación de lucha de poder y lucha de egos que es innecesaria pero los diálogos que fomentan el autocuidado y que vale la pena mencionarlo porque a través del diálogo podemos acariciar a nuestros hijos perdamos miedo como hombres a abrazar a nuestros hijos a mí me da gusto abrazarlos darles un beso a mis varones hay personas por ejemplo en una familia que lo habíamos comentado ya hace mucho tiempo ¿cómo vas a besar a tu hijo? ¿lo vas a volver afeminado? ¿lo vas a ver? o sea usos o creencias limitantes absurdas lo cierto es que tenemos que aprender a tocar con la palabra para lograr enseñar el autocuidado que se sientan amados valorados respetados incluidos cobijados comprendidos y escuchados dentro del diálogo familiar claro y fíjate y fíjate como es tan importante que cuando nos damos cuenta yo siempre digo que ir al psicólogo ir al psicoterapeuta tendría que ser como ir al nutriólogo como ir al gimnasio como ir con tu sacerdote o sea como cuando vas con tus amigas porque necesitas platicar o porque vas con tus amigos a jugar dominó porque también necesitas esa parte ¿no? todos esperamos a tener un problema para entonces ir al psicoterapeuta o ir al psicólogo y fíjense de repente el poder ver qué piensa otra persona el poder ver que te dé tal vez otra otra visión que te ponga ahí los recursos que te haga ver lo que tienes que tal vez de repente nos perdemos en el camino y no sabemos que tenemos es parte de tu cuidado también así es perdón salud porque si no me los brinco adelante ya me dije no me has saludado bueno mi hermana Alicia ya está saludos hermana que está en Miratlan Veracruz Yacalín Zuleta no veo de dónde nos estáis mandando nos manda saludos también muchos saludos a todos pues bueno seguimos seguimos ibas a preguntar algo claro que sí me parece muy interesante esto que esto que nos refieres la manifestación de las emociones o sea somos seres emocionales y necesitamos siempre expresarlos manifestarlos a veces sucede que cuando nos reprimimos o cuando nos privamos de expresar las emociones bueno también también parecida que es nocivo para nuestra salud emocional el no poder expresar el cariño el no poder expresar el enojo el no experimentar las emociones y que se convierta en algo que lejos de beneficiarnos bueno se vaya incorporando a una forma negativa en nosotros claro por supuesto y sabes ahorita mientras te escuchaba hablar Hugo me viene a la cabeza el expresar las emociones yo creo que es muy bueno poderlo hacer y también otra cosa que es muy buena que podamos ir aprendiendo que habrá personas con las que podamos ser quien somos y expresarlos evidentemente en la vida también hay personas en donde podría ser peligroso si expreso todo si es una persona manipuladora o chantajista o demás entonces vuelvo nuevamente a retomar esta parte de la parte sabia de esta parte que se ve muchísimo en la terapia ericksoniana como para desde la intuición desde esta sabiduría interior poder aprender cómo expresar las emociones y también sabiendo con quién estoy a salvo con quién no estoy a salvo o sea si lo vemos les voy a poner un ejemplo pero amigos yo tengo muchas amigas y muchos amigos y no con todos platico de todo hay con quien platico unas cosas hay con quien platico otras cosas hay con quien me siento más segura hablando de ciertos temas hay que ser que hay temas que no los puedo tocar porque terminaría tal vez nuestra amistad yo que sé también hay que entender que la vida es así ¿no? no hay ideal para nada y yo creo que cuando trabajamos en esta conexión que la podemos lograr tal vez a través de la psicoterapia ericksoniana u otros tipos de terapia la persona puede ir encontrando ese equilibrio cuando observamos a mí me gusta mucho trabajar con metáforas con animales y cuando observamos de repente a los animales de la naturaleza pues yo creo que tenemos que tomar de eso o sea cuando para adelante no para atrás ni para tomar vuelo ¿no? que es como una frase que repetimos mucho que digo yo un falso positivismo a veces porque a veces para atrás hay que echarse para atrás o sea si yo veo peligro y me estoy envalentonando cuando más son 20 contra uno entonces sería si me voy para adelante o sea me tengo que echar para atrás por supuesto entonces de repente aprendamos de la tortuga y aprendamos del pulpo y aprendamos del camaleón y a veces seamos leones y seamos grillos y por qué no sacamos alas y somos mariposas o sea aprendamos ¿no? yo creo que no se trata de no meter la pata nunca la vamos a meter mil veces pero se trata de observar eso aprender ¿no? y entonces pues ir para adelante y mostrar nuestras emociones claro cuando también no es seguro mostrarlas con quién sí a eso iba entonces parte de este autocuidado tiene que ver con las emociones claro bien estamos teniendo una charla deliciosa aquí con nuestra invitada especial así es Gina y en esta parte del autocuidado muchos a veces dicen bueno es que el autocuidado suena difícil es que solemos siempre pensar que las cosas son difíciles y es cuestión de enfoque ¿no? si yo pienso que no puedo ¿qué va a pasar con la mente? no puedo no puedo si yo pienso que sí puedo pues sí puedo así es bien sencillo pues la gente luego piensa ah pues ustedes son terapeutas no es que sobre la marcha se nota cuando alguien ha llevado a cabo bien el autocuidado este reencuentro con emociones este saber ponerle nombre a las cosas y retomarse a sí mismo en este centro ¿por qué? porque a mí me ha tocado ver personas ejemplares que ya tienen 60, 70, 80 años y tú los ves bien derechitos así delgaditos bien educaditos pero no se ve el forzado ¿no? los ves fluir amables platicas con ellos y te vas te vuelas o sea es una delicia ¿a qué se debe eso? una persona que siempre cuidó de sí misma una persona que estuvo estructurándose reestructurándose desencontrándose reencontrándose y es todo un proceso amigos y por eso es que esta charla con Gina es para que ustedes vayan tomando estas notas necesarias de lo que tienen que hacer para recuperar el autocuidado pasamos ahora a hablar de las personas híjole perdón los que son casados que entran en la fase de bueno en términos generales los casados ¿qué pasa con los casados? de repente ya engordamos la mujer pues no se cuida por cuidar a la familia la casa y bla 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 ¿cómo recuperar todo este rollo que luego se vuelve un desequilibrio y una híjole fuente de lucha de poder o de desequilibrio gigantísimo ¿qué hay que hacer? sí sí porque pareciera que ya en esta dinámica se adoptan roles estereotipados muy definidos que definitivamente hablan a veces del no autocuidado no y es bien común ¿no? que de repente llegan y hasta olvidan porque estuvieron juntos o sea ¿qué les gustó el uno y el otro? porque se meten tantos a los roles que sí ¿no? y ¿qué disfrutabas? no pues ya ni me acuerdo cuando hubo un momento que se disfrutaban que se amaban que veían un futuro juntos yo creo la verdad o sea ahí sí les voy a decir una cosa por lo que he analizado así que no por lo que le digo por mis análisis personales creo que claro como tengo niñas pequeñas tengo que voltar a ver lo que se ve en la televisión claro y observen estos cuentos de Disney que se contaban cuando nosotros éramos pequeños Blanca Nieves La Cenicienta La Bella Durmiente un montón de princesas que además siempre terminaba indiscutiblemente en el Felices para Siempre hoy en día está cambiando y ya hay más princesas guerreras y hay historias de amor que son amor fraternal que nada tiene que ver con el amor de noviazgo yo creo que va un poco por ahí Hugo o sea sabes si queremos seguir creyendo que el matrimonio yo creo que por eso hay tanto divorcio hoy en día y perdón pero si hay que desestructurar para que se destructure nuevamente genial porque el matrimonio como lo vemos hoy en día en donde la mujer cocina pierde sus sueños solamente se dedica a los niños y casi casi hasta salir al gimnasio le provoca un problema porque deja de atender a los demás y el hombre solamente se dedica a trabajar no se le permite ir a jugar con sus amigos dominó porque es algo malo porque entonces la mujer dice que no la quiere fíjate como estamos hablando de este amor manipulado que no creo que está muy lejos de ser descrito realmente como amor ok y por eso no está funcionando porque malas personas estamos abriendo los ojos no queremos ser manipulados queremos alguien que nos impulse que nos apoye nuestros sueños entonces creo que eso tiene que empezar a cambiar y lo podemos empezar a lograr ahora sí que yo vuelvo a ver a los niños los que tenemos niños pequeños creo que en verdad son el futuro del mundo pero tenemos que entonces alimentar sus mentes de historias de personas que persiguen sus sueños que son valientes niñas que juegan fútbol hombres que cocinan hombres que se quedan en su casa a cuidar a los niños cuando son las mujeres que salen a trabajar yo tuve apenas una reunión con unos pacientes una pareja que me decía él a mí me iba mucho mejor en el trabajo Gina la mujer y decidí quedarme bueno ser yo la que trabaja y mi esposo decidió cambiamos roles y los primeros de donde recibimos bullying es de nuestras familias y es ahí hacia donde vamos bueno menciona Gil que es necesario retomar la esencia de la familia en efecto los niños es que en la dinámica a veces confusa de los roles que en esa lucha de poder los niños confunden su posición y se desestructuran a final de cuentas es muy confuso y hay que ir cuidando esa parte yo considero dentro de lo que hemos estado platicando si quieres ser feliz que todo es posible somos perfectibles y el principio que debemos lograr es felicidad pero quieres ser feliz tenemos que tener un perfecto autocuidado por supuesto por supuesto y también creo que también aceptar que va a haber momentos de la vida donde no vamos a ser felices a ver cuando perdemos a seres queridos a personas a las que amamos cuando enfermamos por alguna situación obviamente no vamos a ser felices tenemos que entender que la tristeza es parte de la vida así como la felicidad tenemos que entender que por mucho que trabajemos en nosotros mismos vamos a seguir descubriendo defectos y que aunque pongamos de nuestra parte para cambiarlos hay cosas como tan de nuestra esencia de nuestra personalidad ni siquiera el carácter de la personalidad que están ahí que tal vez somos así y a veces creo que también hay que voltar a ver y amar esa parte queremos que nos amen incondicionalmente cuando no somos capaces de amarnos a nosotros mismos cuando somos los primeros que nos juzgamos que nos vemos al espejo pero que pelos pero que gorda pero que fea pero que tonta pues empecemos a hablarnos con amor o sea yo digo todo ese amor que a veces aplicamos en los demás nuestros hijos en nuestras parejas si aplicáramos un poquito más un 10 un 20% más de ese amor que le damos a los demás por miedo a que nos dejen y que nos abandonen en nosotros mismos pues seguramente tendríamos cambios bien buenos en las familias a final de cuentas los famosos suegros hay muchos que son fantásticos pero hay otros que bueno se ganan su su mote por ahí perdón por lo que voy a tocar pero a final de cuentas es dejar que los hijos sean porque esa medida sobreprotectora trasciende aun cuando forman pareja y termina destruyendo la pareja porque descalifican es que a mi hijo le tienes que hacer la sopita de esta manera le gusta con tres cucharitas más de esto o es que a mi hija tal cosa o porque permitiste salir a a tu esposa estás mal estás loco oye te va a poner el cuerno o porque dejaste ir a ya lo mencionaste a tu marido tal parte te va a poner el cuerno se sorprenden cuando hay esa libertad por el respeto y la comunicación que se tienen y habla de la autoconfianza que es la otra parte del autocuidado claro muy bien sin duda sin duda un tema muy complejo que nos daría para otros temas Gina nos podrías recordar tu donde te podemos localizar teléfono domicilio y todo a ver instagram facebook y youtube psicoterapeuta Gina Uribe mi consultorio está en 7 azul 4310 atiendo con previa cita entonces mejor apúntense el teléfono porque lo van a necesitar 2224269586 ok mi querido Hugo donde te pueden localizar a ti claro que si pueden mandar un mensaje de whatsapp al 2228950603 y con gusto le estaremos ahí respondiendo y un servidor en el 2228251802 en atoyac 21 colonia la paz y en 3 poniente 301 en san andrés cholula puebla primer piso estamos para servirles y pues bueno yo quiero agradecer Gina esta oportunidad esta charla amena digo a final de cuentas siempre lo decimos mi querido con somi una charla entre amigos que gusto tenerte como amiga que gusto tenerte aquí como invitada siganla hay mucho para aprender de Gina a pesar de no no es a pesar a pesar de la juventud porque no ese es mucho el conocimiento fíjense como uno está contaminado porque tú a pesar no hay que quitarnos y perdón por lo dicho hay que decirse eso afortunadamente con su juventud has avanzado en muchos aspectos muchos escalones hacia arriba un ejemplo para muchas mujeres de superación como terapeuta también sigan en sus páginas youtube Gina Uribe psicoterapeuta Gina Uribe psicoterapeuta Gina Uribe en todas me encuentran igual para que no se confundan youtube instagram y facebook en todas las que gusten vamos a ver algo dice un amigo que casi no nos saluda vamos a ver hay una frase que dice aquello que dices que tanto amas es lo mismo que tú no amas bueno habrá que reflexionarlo mi querido Gil que piensan de esa frase a ver repítela aquello que dices que tanto amas es lo mismo que tú no te amas suena interesante hay que reflexionarla porque hay diferentes puntos de vista habrá que reflexionar mucho esto gracias Gil y pues Kotsumi algo más que quieras agregar Gina algo más que nos quieras compartir yo en verdad encantada y de la invitación de que me consideren dentro de su lista de amigos yo también a ustedes en verdad muchísimas gracias yo creo que yo considero que también las sinergias y los equipos son importantes y definitivamente creo que si he crecido como psicoterapeuta es por las invitaciones y por la confianza que han tenido ustedes al congreso y probablemente va a haber más proyectos ¿eh Gina? yo puestísima porque además déjenme y yo siempre lo comento yo no sé todo o sea cuando cuando llegan pacientes con cosas que digo madre mía ¿por dónde empiezo? pero siempre lo veo como un reto genial para poder mejorar y creo que además cuando las cosas llegan es porque tienen que llegar así que pues muchísimas gracias también por todo lo que ustedes me aportan como profesionales que los admiro muchísimo les comparto amigos que Gina pertenece a este grupo de grandes maestros de la psicoterapia de la hipnosis así es Gina Kotsomi está este Arnoldo Tellez Jorge Avia Rafa Núñez Omar González Margarita Díaz Arellano Luz María Mejía Simón Escalante un grupo muy muy nutrido un servidor también no es por vanidad pero bueno nos pertenecemos a este grupo de grandes maestros y grandes sí por lo por lo que ha implicado estudiar pero grandes también por la capacidad de ponerse a nivel del cliente grandes seres humanos todos exactamente de tener esa calidad humana porque es un principio que nos hemos prometido todos y tienen esa garantía quien acuda con Gina ahí lo tienen todo pues muchas gracias pues amigos muchísimas gracias Gina nuevamente gracias a ustedes gracias por tu compañía tu presencia y amigos de OM Radio nos vemos en nuestro próximo programa y bueno pues muchas gracias amigos nos escuchamos y nos vemos el siguiente jueves aquí en Nuestra Salud tengan un buen día gracias te esperamos en la siguiente emisión de Nuestra Salud para hablar de manera breve y clara todo lo relacionado a la salud física y emocional hasta la próxima que nos vemos Gracias.